En el anterior capítulo ya entramos en un tema polémico, metimos mucha cizaña y está bien, porque de eso se trata. Vamos a odiar un poco más el mundo, pero siempre con una sonrisa. Bueno, hoy vamos a hablar de las reseñas y la reputación online. Y para ello tengo el placer de presentaros a mi estimada Laia, que la presento muy rápido hoy. Es que no me gusta estar solo. Estaba muy lejos. Ya, ya. ¿Qué tal? Muy importante romper la mesa antes de... Ahora sí. Ahora sí. Vale. Bueno, pues nada, hoy vamos a opinar sobre opiniones para ser un poco frikis. Venga. Y sobre el tema de la brujería, de lo que es los móviles que nos escuchan, ¿no? Eso típico que veis un vídeo de perretes y de repente que empiezan a salir rujos de pienso. Vaya, casualmente. Pues esto, esta brujería, vamos a tratarla hoy aquí. Venga. Quería traer a Iker Jiménez para hablar de este fenómeno paranormal, pero como no ha podido venir... Ah, así que yo era la segunda opción. Es la segunda opción. Ah, vaya, vaya. Pero bueno, no pasa nada. Gracias, hombre. Así le ha gustado empezar. No pasa nada. No pasa nada, pero claro, tú también puedes pilotar la nave del misterio. No, no, ahora ya no me apetece. Sí, mujer, que nos vamos a pasar bien aquí. Anda, qué. Bueno, antes de empezar vamos a aprovechar también para insistir con el tema de patrocinio de la marca de cerveza. Tengo esta lata, que ya está vacía, pero porque me la he vivido. Pero esto es una lata de cerveza de una marca indeterminada, indeterminada. ¿Qué te ríes? Es que ya me la he vivido. También se la he vivido. Claro, nosotros intentamos que nos patrocine una marca de cerveza porque hemos visto que funciona, con lo cual si tienes una marca de cerveza y quieres que patrocinemos, te dejamos publicidad, esta cerveza podría ser la tuya y estaría destapada, obviamente. Así. Y también vacía. Obviamente. Aquí lo dejamos, ¿vale? Somos poco exigentes, solo que nos mandes unas latitas o unos botellines. Te dejamos el mail. Estamos ya a Chacca. Puedes escribirnos a portarroaladón.com, etc. Y si necesitas marketing, pues también lo gestionamos esto. Dicho esto, vamos a empezar con el tema de hoy, que es el tema del opinar sobre las opiniones, ¿vale? Y este tema ha salido porque a raíz de una noticia que salió el pasado mes de agosto, que hubo una polémica, creo que lo publicó el Wall Street Journal, un periódico que leemos a diario aquí en la cocina. ¿Vale? Sí, sí, sí. Y publicó esta noticia, que yo leí en 20 minutos, y también es otro periódico que leemos también. Muy bien, que leemos muy a menudo, sí. Que hubo una polémica en algunos vendedores de Amazon que compraban, compraban a los, digamos, no compraban, ¿cómo decirlo? Sobornaban. Sobornaban, exacto. Sí. A los usuarios que habían puesto opiniones negativas. ¿Por qué? Porque, pues bueno, evidentemente cuando eres un vendedor de Amazon, las reseñas negativas te manjan. Sí. La media de estrellas, entonces, pues no... La reputación es importante. La reputación online, pues es fundamental. Entonces hubo esta polémica de estos vendedores que se ponían en contacto con los consumidores que habían puesto una opinión negativa y les ofrecían un descuento, un cheque regalo, un reembolso para que quitaran esta opinión negativa. Ya sabéis qué hacer, ¿eh? Una opinión negativa y a ver si te contratan. Exactamente. Hay que probarlo. Vamos a abrir este melón. A abrir este melón. Joder, no sé hablar, ¿eh? ¿Qué te pasa hoy? La cerveza. La... Yo creo. Eso es que es buena, ¿eh? Sí, 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 sí. No vamos a decir cuáles, ¿eh? No, no. Ojo, podría ser la tuya. Es que esto de las opiniones, a ver, está bien querer una buena reputación, incentivar a que tengas opiniones y tal, pero a ver, esto de soborno, a ver, si un producto está mal, pues malo, o algo ha sido mal, hay que aceptarlo, hay que ir adelante, a ver, hay que ir mejorando poco a poco y ya llegará un punto que tú ya recibirás buenas opiniones realmente por tu producto, pero es que yo he visto gran cosa. Yo me estoy riendo, Laia, porque es que no puedo evitarlo, tengo que decirlo, tengo que decirlo, esto es un consejo te doy porque tu amiga Laia soy. Efectivamente, este es el consejo de Laia que lo da hoy, solo me ha salido. Amigo vendedor, supéralo y no pasa nada, si tienes una reseña en la tienda, no pasa nada, avanza, claro, sí, sí, esto es la práctica, la práctica no existe, tiene que joder un poco, pero va bien. Y claro, el tema aquí es, ¿hasta qué punto tienen fuerza o influencia estas reseñas en las decisiones de compra en el mundo online? O sea, yo no te voy a hablar de lo laboral, pero a mí en lo personal, a mí me influyen mucho. Mucho, claro. Por ejemplo, pongo un ejemplo, yo últimamente estoy mirando ropa. Sí. He mirado ya en muchas páginas. Y una opinión es importante, sobre todo las que tienen foto, porque dices, una opinión normal dice, está muy bien, vale, muy bien, pero ya está. Pero si no tiene foto, yo no compro. Claro. Pues entonces las opiniones... Nadie se está riendo por ahí. Sí, sabe de qué va. Di por qué tus vestidos. Estoy buscando vestido porque tengo una boda próximamente y que no hay manera, oye. No hay manera. Que no hay manera, que no encuentro nada. Pero oye. Tú fíjate siempre de las fotos, eh. Claro. Hombre, por supuesto, son muy importantes. Hay cosas. Me gusta que digáis esto. ¿Sí o no? Bueno, lo primero que yo quería decir, para que no digan que yo me invento las cosas, que aquí vamos sin estadísticas. Ah. Trego unas estadísticas aquí. ¿Ah, sí? Pero queda igual, tampoco los voy a leer. Ah, bueno. Pero que... Me refiero que las tengo, ¿vale? Sí. Que si las quiere alguien, las puedo mandar, ¿vale? Pero que vamos, que básicamente hay más de un... porque hay varias, ¿vale? Pero más de un 70% de los consumidores les influyen en las opiniones, antes de tomar la decisión de compra, ¿no? Sea de un producto, de un servicio, etc. Hablamos online, obviamente. Entonces, claro, de aquí que los vendedores online se preocupen tanto por su reputación online, porque una mala opinión, pues, te puede hacer bajar la media y te puede... Bueno, te puede perjudicar, o sea, puedes perder clientes, ¿no? Sí. El tema, y eso es lo que te has dicho, es ¿cómo verificamos estas opiniones? Claro. A ver, yo he llevado a ver, por ejemplo, en X sitios, de que tú puedes poner una opinión así, porque sí, sin comprar, sin nada, tú te registras, pum pum, y ahí tienes la opinión. Para ti. Tan fácil como Google. Amazon, por ejemplo. Lo estaba comprobando antes. Amazon también, es verdad. Claro. Sí. Si tú supieses real de que esa opinión solo puedes hacerlo porque ya la has comprado, perfecto. Pero como lo sabes. Entonces, hay que confiar en la gente. Correcto. Pero, y si se pudiera, si se pudiera decir, vale, esta persona sí que es real, compra verificada. ¿Cómo puedes saberlo? No se puede. Amazon te pone, creo, el comprador verificado. Es decir, creo que puedes opinar sin más, solo estando registrado, pero creo que si tú has comprado el producto, te sale el comprador verificado. Pero bueno, independientemente de esto, hay muchos sitios, como por ejemplo Google, que tú puedes seguir a cualquier sitio, voy a la imprenta de delante y te diré, es que muy mal. Exacto. Me cobraron mucho por imprimirme un folio. Vale. Pues, lo puedo hacer. Igual es mentira. Esto es el sueño de la competencia. Que tú puedes poner si te ha parecido útil o no esa valoración. Correcto. Esto al final dices, vale, si a 300.000 personas le ha parecido útil, dices, ojo. Ya. Correcto. A mí esto me gusta, ¿no? Porque es lo que hablábamos, sí, tendríamos que poder valorar a los que valoran. A los. Es verdad, ¿no? Hostia, es muy fuerte. Estamos opinando sobre opiniones y hay que valorar a los que valoran. Pero esto es así. Es como, ¿será real? Porque yo estoy harto de, o sea, tú vas a un restaurante, ¿no? TripAdvisor es otro caso muy loco, es otro caso muy loco que ahora comentaremos, tenemos una anécdota muy buena. Pero, tú puedes, tú puedes. Hay gente que está loca en TripAdvisor. Pon unas cosas que es como si les hubieran hundido a la vida. Te dices, ¿pero por qué poner esto? Igual luego tú ves este perfil de esta persona y ves que tiene un comentario. Que es, en este restaurante, vamos, vomitando hate a muerir. Simplemente, o no le gusta, o un día le trataron un pelín mal, o quizá el plato tenía algo que, en fin. Vete a saber tú, ¿no? Vete a saber tú. Pero que hay gente, que hay gente muy loca. Sí. En la vida, ¿no? Con mucho odio dentro. Sí, sí, sí. Es que esto también es importante. Dices, vale, si o un señor o una señora que tiene como un perfil de valorador, vamos a llamarle, ¿no? Sí. Laia Salvat, perfil de valorador, 10 de 10. Sí. O sea, pues yo me fío de estos comentarios de esta muchacha. Sí, pero si tú tienes 10 de 10, pero dices, vale, tiene buena valoración, perfecto, muy bien. Pero si otro tiene 1 de 0, ay, 1 de 10, perdón. Hostia, 1 de 0. 1 de 0, ¿eh? Cuidado. Eso ya es... No, no, 1 de 10. Sí. Sabes que a ese no vas a ir. Correcto. Pero el de 10 de 10, dices, bueno, voy a mirar a ver si hay algo más. No, no, pero digo el valorador, ¿eh? Ah. Es decir, una opinión que tú digas, este restaurante es una basura. 1 de 10. O sea, esta tía, esta tía es basura. Sí. En cambio, uno que dice, pues este es basura y tiene un perfil de valorador. Ah, bueno, entonces sí. Ahí es creíble. Es decir, valorar también la fiabilidad de estos comentarios. Porque si no, la gente va repartiendo odio. Porque también está demostrado que cuando las cosas también no dices nada, en cambio, cuando están mal, una basura. O sea, me da respuesta de alguna manera que... Yo no, yo no. Yo soy neutral. Yo tampoco me da... Pero ni positiva, ¿eh? Tampoco... Hombre, positiva. Yo no. No, 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 no. No valoro. Vale. No, porque soy así de hater. Vale. Pues yo tengo, yo tengo, tengo unos ejemplos guays. Bueno. Bueno. Está el ejemplo muy sonado de un restaurante que llegó a ser el primero en Cripple Python en Londres. Sí. Y no existe. Ah. Es un restaurante que no existe. Vamos a dejar el link en el post del programa por ahí. Y para que lo veáis. Porque es un, es un caso muy sonado de un tío que además cobraba, cobraba por hacer valoraciones. Cobraba por hacer valoraciones, dijo. Y dijo. Sí, sí, sí. Muy interesante. Y dijo. ¿Por qué no me voy a montar yo un restaurante falso y voy a conseguir, a raíz de pedir opiniones, ponerle el primero en Cripple Python. Y efectivamente. ¿En serio? Y se puso el primero en Cripple Python, un restaurante falso. Hizo, se creó una cuenta. Ah. Se hizo móvil, verificó el perfil, bla, bla, bla. Hizo, hizo unas fotos de unos platos que... En su casa. En su casa. En su casa. Sí, sí, sí. Y hay una incluso que sale su pie ahí en la foto, sale su puñetero pie, pero de cerca y no lo ves. Vaya. Pero para vacilar, ¿no? Sí, sí. Estaba poniendo a prueba esto. Entonces... O sea, ya sabía que lo hacía a propósito de que esto es fake. Claro, claro. Pero claro, claro. Y lo hizo en el patio de su casa. Todo eso era falso. Y lo que hizo es trabajarse este perfil hasta conseguir ponerlo el primero en Cripple Python para hacer comentarios falsos. ¿Qué pasó? Que de repente empezó a recibir montones de llamadas. Vale. De gente que quería reservar. Currículos de cocineros que querían trabajar ahí. Muestras de proveedores que les estaban mandando comida. Pues, joder, el primer restaurante de TripAdvisor del barrio. Era en Londres. Era bueno. No sé si era el primer restaurante de Londres, pero bueno. Sí, sí. Estaba en la zona o lo que sea, ¿no? Y bueno, total. Que se le fue un poco de las manos y al final evidentemente se destapó el pastel. Y TripAdvisor dijeron, no, es que claro, nuestro sistema no está pensado para que hagas esto. Correcto. Pero es que tú lo has dicho antes. La gente está muy loca. La gente está muy loca. Pero claro, este tío evidentemente estaba hackeando a TripAdvisor. Vale, perfecto. Pero igualmente, tú puedes, sin llegar tan lejos, pero al final tú puedes dedicarte a eso. A lo que se dedicaba él. A hacer opiniones. Vaya. Es que claro, ya llega un momento que dices, uy, es verdad, las opiniones nos influyen mucho. Pero es que si somos un poco críticos, si la mayoría pueden ser mentira. O compradas, es lo que te decías. O también ser compradas. Entonces... Lucrarte para oraciones. Qué veracidad tienen, ¿no? Es decir, mira, me voy a comprar este micrófono porque, joder, tiene un 10 de 10. Y ves todos los comentarios que son comprados. Es que, claro. Apagamos. Ya no compro más. Claro. Qué locura es esta, ¿no? Entonces... Vaya. No sé. ¿Cómo se podría hacer esto para valorar a los valoradores? Yo creo que al final es un poco de... Es 50-50. 50, creerte en la valoración. Y la otra 50 es rezarzar. Te sigue bien. Es que... Sí. Sí que es verdad que también lo ves. O sea, si hay gente muy friki y también la detectas, ¿no? Sí. Ya te digo yo, en estas páginas de ropa he visto cosas que dices. Sí, sí, sí. Bueno, pero ya hay gente que... Y ahora entraremos en esto porque hay algunos que son muy buenos. Hay gente que comenta directamente a cachondeo. Ah, sí. Yo tengo uno muy bueno. Ahora entraremos, abriremos este dinero también. Sí, sí, sí. Pero bueno, total, que claro, que es que llega un momento que esto ya es tan cachondeo que ya la gente se lo toma como tal. Sí. Y creo que estas estadísticas tan buenas que tengo aquí, que son reales, eh, que ojo. Que lo tiene escrito, eh. Aquí, mira, fíjate. 70% de los clientes consultan opiniones o valoraciones antes de hacer la compra final de un producto. Ojo. Muy bien. Ojo, eh. Mira. Y el siguiente... Ah, no sé. No, mira, mira. 80% de los consumidores han cambiado de opinión acerca de una compra en base a información negativa que han encontrado en línea. Ahí está. Es decir, no solo te fíes de las opiniones, sino que si ves una opinión negativa, dices mmm, quería comprar esto, pero mmm, ya no lo voy a comprar. Eso es verdad. Fíjate, es que es fuerte. Igual tienes mil de positivas, eh. Y vale más, es lo que decía antes, vale más una negativa que diez positivas. Efectivamente. Es que es el puñetero hate, ¿no? Sí. Ah. De, 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 de un restaurante que tenemos como cliente. Y me contaron hace poco un ejemplo de un cliente que le pidió un vino y sirvieron sin querer otro vino que era de la misma, digamos de la misma bodega, pero sí. De la categoría inferior. Eh, por error. Porque creo que incluso les había servido el proveedor mal o lo tenían mal ordenado. Bueno, por error. De un vino que era más barato del que habían pedido. No tenía ni en la botella ni nada de la antes. Bueno, abrieron la botella, tal, pero era, yo que sé, pues yo que sé, yo que sé, el vino hay que estar, tal, tal. Sí. Eh, pues reserva, ¿no? Pues el, pues pusieron el que no era reserva, el crianza, lo que sea. Va, bueno, total. Y el cliente se dio cuenta, bueno, se volvieron locos y les pusieron comentarios. Era un matrimonio que estaban comiendo, él y la mujer, el señor Lampo. Dos comentarios en Google, en TripAdvisor, en todos los sitios, repartiendo hate a muerte. Y dices, a ver, se han equivocado de vino. No pasa nada. Y, evidentemente, el restaurante les pide disculpas, les trajo el vino que tocaba. Y ya está, se arregló en un momento. Y ya está, se arregló en un momento. Le voy a cobrar este o el otro no lo tenemos, lo que sea, ¿no? Es una cosa que dices, hombre, no sé, tampoco tan hundido a la vida, ¿no? Por ponerte un vino del que... Es que aquí me has probado dos vinos. Claro, y no sé, bueno, total, que conclusión, que la gente al final va repartiendo hate y a un restaurante le hace daño. Es que le hace mucho daño esto, ¿no? Es que le hace mucho daño esto, ¿no? Es más fácil repartir hate que de amor. Sí, y bueno, porque es eso, ¿no? Es como que las cosas las hacen bien, pues es que ya... Es lo que nos toca. Es lo que toca, ¿no? Sí. Como que lo das por sentado. Yo voy a comer aquí, si como bien, pues bien. Si como mal, pues lo reviento. Pues hostia, pues esto también es feo, porque esta gente también puede tener un mal día. Vaya. Y pueden pasar cosas, yo que sé. Somos personas, a ver. Sí, sí. Que no tienen mal día, por dios. Es que dices, oh, es que me han comprado una mosca en el plato. Ya, pues es que igual estaba volando a una mosca y se ha quedado del plato justo cuando te lo han puesto. Qué culpa tengo yo. Qué culpa tengo, vale, es feo. Vale, pues te lo cambian y chimpón, pero tampoco hace falta que los sindas, ¿no? Venga. Con tu permiso saco el móvil. Saca, saca. Es increíble, porque era un whisky. Sí. Del 1940 en Amazon, que esto se hizo casi como un poco famosillo entre comidas en su momento, porque ahora ya os ha pasado, que valía 50.000 euros en Amazon. Sí. Uy, léela. Esto ya sé cuál es. Increíble. Esto es maravillosa. Y mira, comentarios de cinco estrellas casi todos. ¿Qué ponía? Lo compré aprovechando la oferta del Black Friday y más ampliación de hipoteca. ¿Qué tienes o mal día? ¿Que estás de bajona? Un chupito y a correr. Lo volver a comprar. Vale lo que cuesta. Increíble. O sea, la hipoteca con el Black Friday. Maravilloso. Otro, por ejemplo. Lo compré para una ocasión especial. La muerte de mi suegra. Obvio que llantos y lágrimas... Entre llantos y lágrimas, ¿no? Entre llantos y lágrimas, bebíamos este verbarce que nos hizo olvidar el drama. Lo recomiendo 100%. Increíble. O sea, hay un montón. Y las preguntas que también salen, increíbles. Una pregunta en el mismo producto. ¿No son algo excesivo los gastos de envío? Porque claro, aparte de los 50.000 euros, eran 25 euros de gastos de envío. Claro, claro. Lo típico. Y pone, ¿no son algo excesivos los gastos de envío? 25 euros, no son un pelín caros. Y pone, ten en cuenta que si rompe el repartidor, menudo marrón. Yo incluso le daría una propina de 20.000 euros y una trajera intacta. Claro. Ya la gente se lo toma a cachondeo, ¿no? Yo estaba también viendo aquí algunas, ¿no? Este, un pack de agua. Un pack de agua. Un buen hombre dice... Dalángel. Ah, bueno. Es agua. No creo que tenga para comentar mucho. A cada uno le gusta su tipo. Es verdad, ¿no? Como este señor diciendo Amazon. Me ha puesto 5. 5 de 5. 5 de 5. En plan, agua. Ya, ¿qué quieres? Sin más. Compra verificada. Sí, sí, sí. Bueno. El tío lo ha hecho bien, ¿no? Luego viene uno que se llama Daniel Fernández. ¿No sabes tú? No creo que es. No. Pone, soy catador profesional de agua y os diré que este agua es sublime, con notas afrutadas y retrogusto que evoca madera de nogal envejecida en barrica americana durante al menos 4 o 5 años, ¿no? Increíble. Claro. O sea, el día ya se flipa, ¿no? Porque claro, ya llega un punto, ¿sabes? Que en Amazon es que tú puedes valorar, pues, unas pilas, ¿sabes? Una botella Coca-Cola. Esta de las pilas es increíble. Sí, sí. Lo que, ¿qué haces? ¿Qué haces mirando valoraciones de pilas? O sea, son pilas. Esta es una mierda. ¿Qué? ¿Qué quieres...? Sí. Correcto. Hemos comprado unas que no... Vamos a poner en una valoración negativa estas pilas, ¿eh? Porque, macho, hemos gastado 15.000 pilas para hacer un podcast. No pasa nada. Bueno. Conclusión. Que te puedes echar unas risas. Que te puedes echar unas risas. Que no te fíes de las reservas. Ya está. Y no repartas hate. Esto está feo. No, hombre, no. Esto está feo. Pero sí que es verdad que, bueno, que... Nos lo tendríamos que hacer mirar. Por el tema de la reputación online, ahora que todo es valorable. Esto me recuerda al capítulo de Black Mirror. No sé si lo has visto. Pero es el que valoras a las personas. Ah, sí. El del 5, sí. Eso es buenísimo. Porque, claro, ya valoras no a las cosas. El valoras a las personas. Y, en función de la valoración que tú tienes, puedes entrar o no entrar. O comprar una casa o no comprar. O comprar, claro. Te dar un descuento o no. O un carto preferente, ¿no? Porque, claro, al final tú también tienes una valoración como persona. Puede ser una persona correcta o una basura de persona. Vaya. ¿No? Pues, bueno. El final da para pensar un poco. Ojo, eh. Da para reflexionar. Pero me voy a callar porque si no, eh. A ver cuánto tiempo llevamos. 15 minutos, vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Perfecto. Seguimos. ¿Qué quieres comentar más? Bueno, teníamos también el tema del remarketing que si quieres comentar algo. Esto te daría para otro podcast, eh. Este es para un podcast en todo. Sí. Pero bueno. Estábamos muy por encima. El remarketing. A ver. Yo es que tengo dos opiniones. A ver. Amor y odio. Y os voy a explicar. Amor. Porque claro. Yo al final me dedico a esto. Soy de las personas que hago remarketing. Que es una buena opción para volver a inventar un producto, una marca, etc. Está bien. Y de verdad creo que es bueno. A ver. Al fin y al cabo tú vas mirando muchas cosas en plan rápido. Y a veces una cosa te interesa y no le prestas la atención que deberías. Por ejemplo. No. Pero yo como usuaria. Yo estoy ahora de la ropa. No te gusta. No te voy a mentir. No te voy a mentir. Es que claro. No te voy a mentir las cookies. Porque bueno. Para quien no lo sepa. El remarketing es la técnica esta. Que en base a rastreos online y cookies. Lo que hace es que el producto que tú has mirado. La web en general. Sí. Rastrea digamos. Tus búsquedas. En la web. Si has buscado un producto en concreto. O si has entrado a una página en concreto. Pues luego te muestran determinado anuncio. Sí. Esto aquí entraríamos en polémicas de privacidad. De no sé qué. Y tal. Pero no nos vamos a meter. Esto es otro tema. Perfecto. Nos vamos a meter aquí. ¿Y tú qué crees Laia? ¿Los móviles nos escuchan? Tú has dicho muchas veces algo delante del móvil. Yo tengo que decir que sí. Tengo una experiencia que me pasó con mis amigos. Una vez. Hace tiempos. Cuando empezó a salir todo esto de que nos espiaban. Que el teléfono nos escuchaba. Que estábamos todos. Bueno. Caótico. Fue un momento del boom de decir. ¿Qué hago con mi vida? Voy a tirar el móvil por la ventana. Pues lo hicimos una vez. Estábamos hablando. Salió este tema. Y empezamos. Venga. Pues vamos a decir. Todo el rato. Creo que era la raqueta de tenis. Una raqueta. Que ya me dirás tú. Que yo. Super fitness. Vamos. Es decir. Que no. Que yo esto no lo busco. Ya. Que no sé ni lo que es. Básicamente. Bueno. Total. Empezamos a decir. Todo el rato. Raquetas de tenis. Bueno. Yo. Alucinando. Porque digo. A ver. Que dices. Oye. Pues quizá estaba buscando en ese momento. Algo para hacer deporte. Y dices. Bueno. Pues normalmente te lo compro. Pues lo de las cookies. El remarketing. Es que yo no busco estas cosas. Ya. O sea. Nada. Y ni tengo relación. Me salieron. Y estaba mirando. Los de arriba. Es que es esto. Esto es lo peor. Esto es lo peor. Aparte de que nos espían. Eh. Es real. Porque he mirado una. Una. Mirando para este. Para este podcast y tal. He leído que sí. Que hay una. Hay una opción en tu teléfono. Que la puedes desbloquear. Por el tema de. Si tienes iPhone. O tal. Para lo de la Siri. Para poder estar todo el rato. Pues. Actualizada. Y que te funcione mejor. Que te escuchan. Te escuchan eh. Si. Luego. Luego si quieres. Te paso el link. Por si lo quieres. Adjuntar o algo. Tengo miedo. Yo lo he desbloqueado ahora mismo. Tengo miedo. O sea. Mientras. Lo he desbloqueado. O sea. No. No quiero que me escuchen. Si. 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 No hay manera. Ya está. No hay manera. No hay manera hoy. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Te despían. Ya sí. En verdad sí. Bueno vamos a dejar este tema porque... Pien de gallina ya. Si, si si. Vamos a dar entrada aquí a nuestra amiga Paula. Que si no se tendrá que ir y no se va a hacer suena... Mira. Se ha matado. Que gracia. Se ha matado Paula. A ver. Hola. Hola Paula. ¿Qué tal? Vamos a orientar a esto. Ah, gracias. Vengo. Vale. Paula, ¿de qué nos quieres hablar? Bueno, espera. Vamos a presentar. Vamos a presentar. Paola, pobre Paula. Nuestra Paula, que es la Community Manager, nuestra última incorporación aquí en la empresa y nos trae los temas más polémicos de las redes sociales, que dan para mucho, ¿no? Exacto. Bueno, pues hoy vengo a hablaros de las Cutre colaboraciones. Las he nombrado yo, un buen naming. Las Cutre, igual. Y básicamente son colaboraciones, las típicas que hacen los nuevos influencers, podríamos decir, y que acostumbran a promocionar productos un poco raros. Tienen unas ciertas características, concretamente he sacado cuatro, que ahora os las explicaré. Y si veis estas cuatro características, preocuparos. Venga. Son red flags, exactamente. Son red flags, claro. Y bueno, en estas promociones de las que no os tenéis que fiar, siempre hay un descuentazo en el producto. Este producto, a lo mejor, pasa de 100 euros a 5, mágicamente, porque claro, la marca se lo puede permitir, ¿no? Todas las marcas se lo pueden permitir. Y eso es una primera red flag. La segunda también es que, casualmente, siempre hay alguna promoción super heavy, como es el 20 aniversario de una marca que no has oído hablar en tu vida. Es una promoción del 50%, todo rebajado. Bueno, promociones un poquito raras, ¿no? Tercero, el influencer nunca indica que se anuncie. Vaya. Pues, sí, esto, esto... No pasa mucho, ¿eh? Pero esto ahora es ilegal, ¿sabes? Que se tiene que poner. Sí, sí, sí. Teóricamente, sí. En teoría. Bueno, claro. Que son teóricamente ilegales. Pero si te pillan, al menos... No hay la otra, que los influencers lo esconden. Lo ponen, por ejemplo, con el mismo color del fondo o algo así, y así no pueden decirte que no, no pueden decir nada. Yo tenías así, ¿no? Simplemente es que tú no te has dado cuenta. Si no, tú pones el brillo del móvil al 200%, lo pones ahí, se te quema la orejina, pero tú ves que es una colaboración. Es buscando a Wari, pero buscando edad. Ya, está bueno. Y bueno, también, ligado a esto de los influencers, estos influencers no suelen tener mucha credibilidad. Es decir, son los típicos que han salido hace poco tiempo en la tele, han hecho un boom y, pues bueno, les dan cualquier promoción y aceptan, ¿no? Y finalmente, el punto 4 es que estos productos siempre se pueden encontrar en Aliexpress o en Amazon. Solamente en Aliexpress. Claro, esto sí es una red flag, ¿no? Es súper red flag. Y más, si está a 3 euros y te lo están vendiendo a 5, aunque ponga que son 100. Sí, es la red flag definitiva. Pero bueno, estas cuatro cosas... No, definitivamente, si me están vendiendo un producto que vale 100, me lo venden a 30 y lo veo en Aliexpress por 3, es una red flag bastante red. Te tengo que decir que yo he picado, ¿eh? ¿Te has picado aquí? No me digas. No, una vez. No me digas. ¿Quién te recomendó esto? No, Instagram. ¿Quién es sola? Instagram. No, no, o sea, yo no... El remarketing. Fue así, fue el remarketing fue eso. Te lo juro, eran pulseras así, buenísimas, que la chica salía preciosa tal, muy bien, digo, vale. Entro el precio y no está nada mal. Una promoción también, eso de que pone 24 horas, termina en 24 horas que dices, uy, ya estoy a pintar mal. Uy, yo ahí, ahí metí a pintar. ¿Qué para el cantador? ¿Qué para el cantador? ¿Cantidad? 5, 5, 5. Esto no puedo dejarlo pasar, yo. Sí, pues bueno, total, yo hago el pago, por Paypal, que dices, oye, ¿estando pago seguro? Vale, muy bien, que no llegaba, que no llegaba, que no llegaba, ni la confirmación del pago, nada, ahí ya no llegaba nada. Y yo, ¿qué está pasando? Pasa un mes y digo, me voy a quejar, que no me contestaron el teléfono, mails, tal, no sé qué, y de repente se me dio, me dio por decir, voy a poner en plan, en plan, soy un abogado, en plan, te voy a denunciar, me contó 7 euros, pero yo quería mis 7 euros, te voy a denunciar, soy un abogado, en plan, pero texto legal, ya lo tengo, ya lo tengo, soy un abogado, no, 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 te lo juro, texto legal, tal, se acaba internet, pues al final me dovió el dinero, anda, muy bien, pero yo, pero yo estuve ahí, ¿verdad que sí? Pero esto siempre funciona, total, que ahora es esto, no sabes con quién estás hablando, exacto, te voy a denunciar, mi padre es abogado, eso es que nunca falla, pues total, que ahora esto, red flag a tu opinión, no me dio de nada, claro, si estamos hablando de que las opiniones ya de por sí, incluyen en la decisión de la compra, imagínate la opinión de alguien, que además está cobrando, por decir, es que claro, ya de algún momento que dices, no sabes si es verdad lo que dicen los influencers, o si les han pagado, es que, ¿cómo lo sabes esto? A ver, luego es, por mucha vez, muchas veces pienso yo, dando ahí un punto a favor, a esta gente, que obviamente que hay gente que lo hace bien, que les pagan, el producto está bien, y tal, pero claro, hay otros que dices, se nota, se nota, Paula me ha pasado un par de documentos, un par de documentos, fantasía, de piel de gallina, que es el caso que veremos hoy, que bueno, es el caso de una chica, no sé si la conocéis, se llama Andrea Gasca, es una chica de la Isla de las Tentaciones, a lo mejor os suena, y bueno, quiero decir que este contenido, lo sacado de Itz Malbert, es un influencer que adoro, y que tienen destacados, que os recomiendo, que se llama Influ Mierders, y que me encanta, básicamente, modo fácil, básicamente, para parir los influencers, y cosas de estas raras, ¿has cobrado por decir esto, Paula? ojalá, ojalá, el Itz Malbert, le va bien los ojos y todo, ojalá, pues bueno, esta chica, básicamente, es un vídeo, que está leía, pues promocionando, un rizador de pelo, tan normal, pero, tenemos que ver, que primero de todo, no para de leer, todo el rato, está leyendo, pero exagerado, o sea, un texto de 15 segundos, lo está leyendo todo, y casualmente, dice la frase mágica, la marca está de promoción, así que aquí ya nos preocupamos, era un aniversario o algo, sí, era un aniversario, también da un código de descuento, por si no tiene suficiente, con el 50%, y finalmente, bueno, si nos ponemos a buscar, en Google y tal, concretamente en AliExpress, encontramos el mismo producto, o sea, en principio, este producto varía de 75, la marca lo rebajó a 30, y lo encontramos en AliExpress, por 9 euros, es que claro, ya, es que evidentemente, de 75 a 9 euros, eso ya es escandaloso, pero es que, además de todas estas red flags, o sea, si tu capacidad de influencia, o sea, es decir, si tu decisión de compra, se va influenciada por una señora, que ha salido de la isla de las tentaciones, que solo la ves a hablar, y dices, a ver, red flag para ti, no, pero puede haber salido de la isla, y tener un contenido bien, pero yo creo que es eso, es gente que se hace súper popular, de repente, súper famosa, y que no sabe gestionar, yo creo que se podría haber quedado en la isla, más bien, no más, ojalá yo ahí, tú quieres ir a todos sitios, ellas apuntan comparteo, a ver, a tú, que sí, a todos, está bien, bueno, que si las opiniones, ya de por sí, las opiniones online, ya son, ya son un poco de, ponedlas entre comillas, imagínate las opiniones de gente, que está cobrando por hacerlas, claro, ya es, que no sabes nunca, si es verdad o si es mentira, o si, es decir, si, si debes fiarte, de lo que ves online, o lo que no, entonces, es que, es que hay un momento, que, es que, se va a extinguir el online, y van a volver a las tiendas de barco, para ir ahí, a que te vendan, si, pero yo también, esto tengo un dilema, y es que, los influencers, que hacen, aceptan estos, estos tratos, con las marcas, sabrán, que están engañando, a sus seguidores, porque no los están estafando, yo es que creo que, pero los engañan, al final, tardas muy poco, en buscar, rizador de pelo en AliExpress, pero quizás no lo hacen, por eso, pero entonces, que contenido, quieres proporcionar, a tus seguidores, bueno, pero es que yo creo, que está en las normas, o sea, están viviendo su fama, exprimiendo el máximo, que me pagan, por decir esta tontería, pues lo digo, y suerte. Por eso, al final, les vale más, les haré más a cuenta el dinero, que no, una marca personal creable, ¿no? Porque claro, por eso, al final, es lo que has dicho, un boom, y ya luego, pues, se extinguen, y ya. Y ya se han gastado el dinero. Es que claro, los concursantes de la Isla de las Tentaciones, igual, nos pondría como ejemplos, de empresarios modélicos, o de gente muy ética. Pero hay alguna que no es tan mal. Mira, ella es fan. ¿También quisiera ver esas Tentaciones? No, eso no, yo de viaje, ahí me he dicho que me invitan ahí, claro. Que quiero un viaje. Viaje de edita, para ver. Quiero un viaje, Albert. Para hacerles fotos, como si fueran el malicón, ¿no? Un chifro de safari. Para las palmeras. Está bien. Bueno. Vaya. Bueno, pues no sé, ¿qué más? ¿Queréis decir algo más? ¿O nos vamos ya? No, tienes una práctica. Ya está, es que Pablo se tiene que ir, si no, se ve un barrado. Esa es la culpa a mí, cuando yo la he buscado. Es que la viene a buscar. Vaya, es tu culpa. Es mi culpa. Seguiríamos aquí hablando horas. Porque no tendría que haber salido a las dos. No, pero se ha entrado tarde, se ha entrado tarde. Se ha entrado tarde. Bueno, total, que no quieren decir nada más, que se quieren ir bien. Pues ya está. Que los fíos son los influencers. Eso. Ahora. Conclusión. De muchos. No afiarse, no afiarse de los influencers. Bueno, pues nada, hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias, Albert. De nada. Un placer. Por tu compañía. Qué bien. Qué crecimiento más espontáneo. Pues hasta la próxima, nos vemos la semana que viene, ¿no? La otra. La otra. Es cada dos semanas esto, Sí. Con un nuevo capítulo, que aún no sé de qué va a tratar, pero seguramente será épico y fascinante. Muy interesante. Nada, si queréis decirnos algo, pues nos seguís en redes sociales o nos podéis escribir en aporta.alala.com. No damos abasto a contestar todos los mails, pero tranquilos, tarde o temprano nos vamos a responder a todos. Hasta la próxima. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina